Este lunes 7 de diciembre, esta es la información en Horacero.mx Veracruz se acerca a las 6.000 defunciones por coronavirus. En la sierra del Totonacapan, el hospital de Filomeno Mata quedó inconcluso desde 2018, último año de la administración estatal de Miguel Ángel Yunes. La obra solo presenta un avance de 40% y ante el abandono, el inmueble se deteriora cada vez más. Como consecuencia de las lluvias y la neblina, se dispararon los accidentes carreteros. En la zona de la capital de Veracruz, este fin de semana ocurrieron más de 10 percances. Grupos de ciudadanos de Emiliano Zapata se organizan para evitar asaltos en la carretera libre Veracruz-Jalapa vía Ciudad Cardel. La Comisión Nacional del Agua pronostica tormentas puntuales fuertes en las partes altas de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, además de la región de los Tuxtlas, durante el día lunes. De igual manera, chubascos aislados en la zona montañosa central de Veracruz y en las partes altas del Papaloapan. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!